Se siente el cariño del público en esta noche Y aquí están ellos en el escenario, señoras Los rayos del Parú Para todo el público maravilloso de todo el Parú Y el grito de las chicas solteras ¡Qué maravillosa noche! ¡Maravilloso compañero! ¡Porque aquí te canta! ¡Guardín! ¡Dito! ¡Y los rayos del Perú! ¡Más arriba todos! ¡Más arriba todos! ¡Más arriba todos! ¡Una yota huertecita! ¡Una yota huertecita! ¡Una yota huertecita! ¡Qué rica mami! ¡Y ahora vamos a la calle! ¡Guardín! 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 ¡Ahora dices! ¡Te quiero! ¡No me dices! ¡Cómo me quieres engañar! ¡Y dos, dos! ¡Te amo! ¡No me dices! ¡Cómo me quieres traicionar! ¡Guardín! ¡Escúchame! 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 Teniendo varios amores, como me quieres traicionar, como me quieres traicionar Te quiero, no me dices, como me quieres engañar Te amo, no me dices, como me quieres traicionar Teniendo varios amores, como me quieres engañar Teniendo varios amores, como me quieres traicionar, como me quieres traicionar No quiero, no quiero, que tú me busques, no quiero Teniendo varios amores, como me quieres engañar Teniendo varios amores, como me quieres traicionar, como me quieres traicionar Una huendita, ay, y esa huendita son recita Soy derido, soy derido, soy derido Vuelta huendita, mami Mañana, mañana me voy a ir oval Pasó mañana ¿Dónde estaré? Con ese, con ese te quedaré, con ese sonso te quedaré Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana donde estaré Con ese, con ese te quedaré, con ese sonso te quedaré ¡Sí, sí! ¡Aguien se va a ir! ¡Dónde está la familia Timo! ¡Familia Muñoz! ¡Familia Barreto! ¡La gente buena de Auzaray! ¡Estano! ¡Y la gente puerto de Noreano! ¡Dónde está Fran Muñoz! ¡Una cajita! ¡Una cervecita papá! ¡La gente de Busco! Toma que toma tu cerveza, toma que toma tu chelita Toma que toma tu cerveza, toma que toma tu chelita papi Vas a llenar papá de vas a llenar Así como AGP Producciones ¡Claro! ¡La familia Muñoz! ¡Uy! La gente rana llegó con su grada de cena pero... ¡Gracias!